Muy buenos días, Dianita, Marjorie, Abel, Alondra, con todos mis queridos estudiantes. Muy buenos días, un gusto saludarlos. Vamos a comenzar con nuestra sesión, correcto, en su curso favorito que le encanta, en lo que se le fascina, que es nuestro curso de álgebra, el curso que tanto he esperado, ¿no? Para lo bueno, como dice, de lo bueno, poco, mis queridos estudiantes. Ahí está, sí. Yo sé que, obviamente, profesores, me encantaría que fueran cuatro o cinco horas de mi curso favorito, pero así es la vida, de lo bueno, poco. Mis queridos estudiantes, vamos a comenzar nuestra sesión. Y antes de comenzar nuestra sesión, mire, vamos a ver, perdón, 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 definamos aquí. El día de hoy vamos a ver factorización. En factorización, mis queridos estudiantes, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es convertir un polinomio, que son sumas y restas de expresiones algebraicas, en multiplicaciones, ¿correcto? Es lo contrario, lo contrario, lo contrario a la multiplicación, ¿ok? Porque en la multiplicación tenemos dos factores, se está multiplicando y se obtiene un producto, que es el resultado. Y ya al multiplicarlo, generamos sumas y restas. Lo que queremos es, a sumas y restas, convertirlo en una multiplicación, lo contrario. Mi querida Nayelita, buenos días, Alexander, Alondrita, Ricardito, Alexandrito, Jamiecito, 979435, Isito. Bueno, buenos días con todos, bienvenidos. Y empezamos aquí con teoría, miren. Tenemos un cierto polinomio, la idea es convertirlo en multiplicaciones, ¿correcto? Ahora, y al convertirlo en multiplicación, vamos a obtener factores. Y qué interesante tiene el factor, miren. Ese factor, si nosotros lo dividimos, el factor por el polinomio, tiene que originar una división exacta. Y de eso nace que vamos a aplicar el teorema del resto. ¿Cómo? Mire, el factor se iguala a cero, como el teorema del resto, se reemplaza en el polinomio y tiene que salir una división exacta. Si el factor se iguala a cero, ¿correcto? Lo iguala a cero, lo despejo y lo reemplazo en el polinomio, tiene que salir cero, porque tiene que ser una división exacta. Aquí dice, ¿no? Es un factor algebraico, entonces al dividir es una división exacta, ¿ok? Por eso, al reemplazarlo, debe salir cero. Bueno, dicho eso, a ver, trabajamos aquí nosotros, miren, miren, nivel, voz, esponja, nivel, patricio, nuestro ejercicio. Lo que vamos a hacer nosotros, mis queridos estudiantes, ¿correcto? Es, vamos, miren, este es un factor, ¿correcto? Pero yo no solamente quiero decirle, bueno, porque obviamente los hombres no solamente decimos que vamos a ser fieles por siempre y para siempre, sino también lo demostramos, ¿o no, profesor? Obvio, porque los hombres siempre dicen la verdad y siempre, no solamente lo dicen, sino lo demuestran. Perfecto, muy bien, siempre haciendo ejemplos de la vida real, obviamente. Ahora, miren, tenemos este polinomio, p de x, p de x es igual, ¿correcto? Es igual a x elevado al cuadrado menos 3x y eso más 2. Ahora, lo vamos a factorizar por el método de aspa simple que ustedes todos, 99,9% de la clase lo conocen, ¿correcto? ¿Ok? ¿Cómo se trabaja el método de aspa simple? Primero, lo descomponemos en una multiplicación que sería x por x. Y bueno, el 2, 2 por 1, ¿no? 2 por 1, 2, qué difícil, ¿no? Ambos negativos, ambos negativos. Y debemos cotejar que cumple el aspa. A ver, aquí tenemos, menos un x, menos 2x, menos 2x, menos 1x, sale menos 3x, ¿correcto? Cumple. ¿Qué significa? Que el polinomio p de x, el polinomio p de x es igual a ¿cuánto? Es igual a x menos 2 por x menos 1, ¿correcto? Ese es nuestro polinomio. Ahora, ese polinomio, ¿correcto? Tiene esos dos factores. ¿Quiénes son los factores? Los factores son x menos 2 y x menos 1, ¿correcto? Esos son los factores. Sí, esos son los factores. ¿Está claro? Ahora, si los factores, los factores, cualquiera de ellos lo iguala a 0. Por ejemplo, vamos a igualar el primero. O sea, este x menos 2 lo vamos a igualar a 0, ¿correcto? Implica que x vale 2 o no, ¿correcto? Si lo igualamos a 0, si lo igualamos a 0, entonces implica que x es 2. Y si ese valor de 2 lo reemplazamos en el polinomio, evidentemente vamos a tener p de 2. Sería 2 elevado al cuadrado menos 3 por 2 y eso sumado con 2. 2 al cuadrado es 4, ¿correcto? 2 al cuadrado es 4 menos 3 por 2, 6 y ello más 2. ¿Todo esto cuánto sale? 0. Y eso, con eso, ¿qué estaríamos demostrando? Que un factor, al igualarlo a 0, despejar y reemplazar en el polinomio original, necesariamente sale 0. Por si acaso, es lo que he querido hacer inicialmente. Lo he querido demostrar. No creo que por ahí algunos dicen, profesores, x al cubo, el problema. Bueno, obviamente estamos hablando de un ejemplo. No, no creo, no, profesor, ese x al cubo, no creo, no, no creo. Nadie ha mandado un mensaje como ese, ¿no? No, no, profesor, para nada, para nada. Profesor, lo hemos hecho a propósito para ver si usted se daba cuenta, no sé si usted está atento. Ah, ya, listo, listo. Así estamos jugando, ¿no? Ah, ya, listo, listo. Mejor sigamos. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es este factor. Pregunta, ¿ese factor x menos 2 se tiene que igualar a algo? A ver, mis tigres, miau, y mis tigresas del oriente, ¿a qué se tiene que igualar ese x menos 2? Muy bien, mis tigres, lo tenemos que igualar a cero. Y directo, violento, salvaje, nada que con cariño, con amor, sin anestesia. ¿Cuánto vale x? ¿Cuánto vale la x? Espero que no me digan, no vale nada, ¿no? Profesor, no vale, pero sin llorar, sin llorar, sin llorar. No vale nada, ya, sin llorar, tranquilo, por favor, ya pasó, pónganse fuertes. Correcto, x sale 2, muy bien. Y ese valor de 2 lo vamos a reemplazar en el polinomio. Implica que P de 2 es igual a 2 elevado al cubo menos 6 multiplicado por 2, eso más A. Pregunta, ¿eso a qué lo debo igualar? ¿A qué lo debemos de igualar, mis queridos estudiantes? Muy bien, lo debemos de igualar a cero, genial, perfecto, claro, porque al factor, al igualar, al despejar y reemplazar, debe salir cero. 2 al cubo es 8, menos 6 por 2 es 12, sumado con A, eso es cero. 8 menos 12 es menos 4, menos 4 más A es igual a cero, ¿correcto? Esto implica que, por lo tanto, el valor de A es igual a 4 y colorín colorado, nuestro ejercicio, nivel Boesponja, nivel Patricio, se ha acabado. Mis queridos Mejialovers, ¿se ha entendido? ¿Vimos la luz al final del camino? ¿No? Perfecto, gracias Jairita, gracias Jaira, Nayelita, por aquí, Naomi, Caticita, disculpen si todavía no lo mencionó Alexander, Hugo, disculpen si no lo menciono a todos, pero ante todo, muchísimas gracias. Gracias, vamos a continuar, ya que la verdad os hará libre. Sigamos, vamos con nuestro siguiente, pero para ir con el siguiente, vamos a trabajar lo que tanto le gusta a ustedes, la teoría. Teoría, por favor, atentos mis queridos estudiantes. Miren, en este caso, en este caso, ¿quién se está repitiendo? ¿Se está repitiendo X al cubo o no? ¿Ok? Se repite X al cubo. Sí, un detalle, miren, vamos a practicar el método del factor común, ¿correcto? En el método del factor común, como bien dice, tiene que haber algo en común, algo que se repita. Aquí, ¿quién se repite? ¿Quién está por siempre y para siempre? Pero ya saben, por favor, sin llorar. Profesor, quiera o no quiera, ahí está. Le digo que ya no, pero ahí está. Sí, se repite la X, pero lo vamos a colocar con el menor exponente. ¿Quién es su menor exponente? Su menor exponente es 3. Por lo tanto, vamos a colocar X al cubo. ¿Correcto? Lo que se repite al menor exponente. Y después vamos a dividir. Vamos a dividir este 2X a la cuarta entre el X al cubo. Lo dividimos, ¿sí? 2X a la cuarta entre X al cubo. ¿Qué nos quería? 2X. Y se resta 4 menos 3, 1. 2X a la 1, que es 2X. Después, este mismo 5X al cubo, lo vamos a dividir entre X al cubo. Gracias, y nos queda 5. ¿Correcto? Tendríamos entonces factorizar X al cubo del primero 2X y del segundo el 5 ya está. ¿Correcto? Un detalle. Una vez factorizado, que es esta expresión, vamos a reconocer los factores primos. ¿Ok? Un factor primo es, no es X al cubo. ¿Por qué? ¿Qué significa el X al cubo? El X al cubo significa X por X por X. El factor primo es X, que se está repitiendo 3 veces. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el factor primo? X. ¿Y qué significa este 3? Es su multiplicidad. La cantidad de veces que se repite. ¿Correcto? Y el otro factor primo es 2X más 5. ¿Por qué reconozco que son factores primos? Porque tienen la variable. Los que tienen la variable, que puede ser X, Y, dependiendo de lo que esté entre paréntesis, lo que tiene la variable es solamente reconocido como factor primo. Por eso el factor primo es X y el factor primo es 2X más 5. ¿Correcto? Porque todo esto tiene la variable, todo lo que está entre paréntesis. Otro ejemplo. Miremos aquí. En este caso, ¿quién se repite? Aplicamos factor común. ¿Quién se repite? Se repite X, la X elevado al menor exponente y el menor exponente de X es 4. Después vamos con Y. ¿Quién es el menor exponente de Y? El menor exponente de Y es 3. ¿Correcto? Gracias, Arancito. Gracias, Yacarita. Ahora lo que vamos a hacer es dividir. Vamos a dividir esto entre esto. ¿Correcto? Al dividir vamos a colocar X a la quinta Y al cubo entre X a la cuarta Y al cubo. Al dividir se va el Y al cubo con este Y al cubo y nos queda X a la 5 menos 4, 1. X a la 1 o solamente X. Por eso que aquí colocamos X. Prosigamos. Ahora vamos a dividir el segundo, este X a la cuarta Y a la cuarta entre el mismo. O sea, eso que he extraído divide a cada uno de ellos. Aquí se va X a la cuarta con X a la cuarta. Y a la cuarta Y a la cuarta Y a la 1 que es Y. Por eso aquí colocamos Y. Por último. Vamos a dividir el X a la cuarta Y al cubo. ¿Correcto? Entre el mismo. Pero se dan cuenta que estamos dividiendo cantidades iguales. Y al dividir cantidades iguales sale 1. Por eso que aquí se coloca 1. Ahora los factores primos. Recuerde que el exponente es su multiplicidad. La cantidad de veces que se repite. En este caso el factor primo es X que se repite 4 veces. El factor primo es Y que se repite 3 veces. Y otro factor primo es X más Y más 1 que se repite solamente una vez. Porque su exponente es 1. Ahora pregunta mi querido Dictorio. ¿Quién de ellos tiene mayor multiplicidad? En otras palabras se repite más veces. ¿Quién se repite más veces? ¿Quién está en todo momento? Una y otra y otra vez. No quiere que esté, pero está ahí. Quiera o no quiera. Naomi, ya tranquila. Ande, Gilita. Sin llorar. Ya, Jaira. ¿Cómo que el otro también? El es Y. ¿Y quién más, Jaira? Me da miedo. Por favor. Se nota que su mente está solamente en el estudio. Me da miedo. Me da miedo. Me da miedo, ya. Ah, XY. No, ¿por qué? Porque en este caso solamente es X. Porque X su mayor exponente es 4. ¿Quién se repite más? Se repite el X. Porque se repite 4 veces. En cambio el Y se repite solamente una vez nada más. ¿Correcto? Me dio miedito por ahí. Profesor, ahí siempre está el cargoso. El X. Y iba a decir quién más, pero me da miedo. Me da miedo ahí, por favor. Mis queridos estudiantes, ¿se ha entendido? ¿Vimos la luz al final del camino? Entonces, vamos. Sigamos, mis queridos estudiantes. ¿Correcto? Nos vamos ahora a trabajar nuestro segundo ejercicio. En ese caso, mis queridos estudiantes, voy a trabajarlo por aquí. Para trabajarlo bonito, precioso. Solamente para ustedes. Con otros grupos, otros. No me importa. Me importa solamente con ustedes. Porque estoy en el centro, en mi motor y motivo. Y a la vez, ustedes saben también que ningún hombre miente. Porque todos somos de corazón limpio, puro e inocente. ¿Sí? Como mi querido amigo Miyashiro, obviamente. ¿No? Por si acaso después hay una pichanguita. ¿Ya? Por si acaso después viene la pichanga. Seguimos mejor. A ver. Mis queridos estudiantes. El 6 y el 9. El 6 y el 9. ¿Qué en común tienen el 6 y el 9? ¿Qué en común tienen el 6 y el 9? ¿Qué en común tienen el 6 y el 9? Muy bien. Excelente. Excelente. Ambos son múltiplos de 3. Por eso vamos a colocar aquí. Colocamos el 3. ¿Correcto? Después vamos con lo que se repite. Que es el A. A. ¿Qué exponente le colocamos a ese A? Muy bien. Le colocamos el exponente 2. Y al B. ¿Qué exponente le colocamos al B? ¿Qué 33, Nayelita? Ah, ya. Ok. Disculpe, Nayelita. Yo vi mal. Yo me equivoqué, Nayelita. Yo me equivoqué. Mis ojos estaban mal. Voy a tener que cambiarme, ¿verdad? Mis ojitos están fallando. Mis ojitos hechiceros. Ya. Ahora. Ya hemos observado que eso es lo que se está repitiendo con el menor exponente. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es dividir. ¿Correcto? Vamos a dividir. Divide y vencerás. Vamos a dividir cada uno de ellos. En este caso es el 6A elevado al cuadrado, B a la cuarta, entre este 3, 3A cuadrado, B al cubo. ¿Correcto? ¿Correcto? Vamos a dividir. A ver. 6 entre 3, 2. ¿Qué pasa con el A? Gracias. Vamos con el B. Restamos. 4 menos 3, 1. Queda 2B. Y ese 2B lo vamos a notar. 2B. Más. Signo positivo. Más. Ahora vamos a dividir este 9A elevado al cubo. ¿Correcto? B al cubo. Lo vamos a dividir entre el mismo. 3A cuadrado, B al cubo. Aquí al dividir 9 entre 3, 3A. Ahora restamos 3 menos 2, 1, A a la 1. Y este B cubo se va con el B cubo y nos queda 3B. Entonces aquí anotamos 3A. ¿Correcto? Ahora. ¿Correcto? Recuerde. ¿Por qué hemos obtenido esto? 6 y 9 son múltiplos de 3, por eso 3. El A con el menor exponente, 2 o 3, obviamente 2. Y B con el menor exponente. Siempre lo que se repite al menor exponente. A continuación, esto ya está factorizado. ¿Correcto? Donde las multiplicaciones separan. Tenemos cuántos factores. Tenemos 1, 2, 3 y 4 factores. Pero no todos son factores primos. ¿Quiénes serían los FP? Los factores primos. A ver. Pregunta. ¿3 es un factor primo? ¿3 es un factor primo? ¿3 es un factor primo? No. ¿Por qué no es un factor primo? Porque solamente es factor primo el que lleva la variable. 3 no tiene ni la letra A ni la letra B, que en este caso son las variables. Por lo tanto, este 3 no es un factor primo. Le decimos, fuera, fuera, lárgate. Haz de tu vida lo que quieras. Así sí. Jamie dice, profesor. Yo sabía, profesor. Solamente estoy viendo si usted es atento. Siempre probando si yo estoy atento. Pero sigamos. Ahora, A cuadrado. ¿Es un factor primo? Obviamente no. Porque este 2 es su multiplicidad. ¿Quién es el factor primo? El factor primo es A. ¿B cubo es un factor primo? No. Es solamente B. Y por último, el factor primo es 2B más 3A. 2B. Correcto. 2B más 3A. Y cerramos. Ahora, obviamente, vamos a buscar, indique un factor primo. ¿Quién es el que aparece? ¿Quién aparece como alternativa? ¿A aparece como alternativa? No. ¿El B aparece como alternativa? Sí. Por lo tanto, nuestra alternativa es la letra B. ¿Correcto? La letra, bueno, la alternativa D que tiene la consta la letra B. Hasta ahí, mis queridos mejialovers, ¿se ha entendido? ¿Vimos la luz al final del camino? ¿No? Muy bien. Bien, perfecto, mis queridos estudiantes. Ahora, vamos a continuar. Vamos a nuestro siguiente ejercicio. Pero antes de ir con nuestro siguiente ejercicio, vamos a revisar nuestra parte teórica. ¿Correcto? Antes de ir con nuestro siguiente ejercicio, vamos a revisar nuestra parte teórica. Miren, por aquí. Vamos a ver ahora el criterio de agrupamiento. ¿Correcto? En el criterio de agrupamiento, como bien dice, vamos a agrupar. Pero vamos a agrupar de esta manera, miren. Aquí, ¿quién se está repitiendo? Miren, profesor, hay que aplicar el método de factor común porque se está repitiendo X. Veamos, aquí tengo X, aquí tengo X, aquí tengo X, pero aquí no tenemos X. O sea, no es común en todos. Profesor, pero solamente falten uno. ¿Significa que se puede? No, no se puede porque tiene que repetirse en todos. ¿Ok? Una vez que no se repite en uno de ellos, ya no se puede. Entonces, lo que vamos a hacer es agrupar como usted está observando. Ahora, agrupamos los dos primeros y los dos últimos. ¿Correcto? Al agrupar, me olvido un momento lo que está a la izquierda. Me olvido de eso. Y trabajo solamente con lo que está a la izquierda. Lo que está a la izquierda, en eso vamos a aplicar el método de factor común. O sea, lo que se está repitiendo. Aquí, ¿quién se repite? Se repite el X. Se repite el X elevado al menor exponente, porque siempre lo vamos a elevar al menor exponente. ¿Y quién es el menor exponente de ellos? El menor exponente de ellos es 2. Por eso vamos a colocar X al cuadrado. Y a continuación, dividimos. ¿Correcto? Al dividir, vamos a colocar X al cubo entre X al cuadrado. ¿Ok? Al dividir bases iguales, los exponentes se restan. ¿Correcto? Bases iguales, que sería X al cubo entre X al cuadrado. Bueno, sería al dividir X elevado a la 1, ¿no? 3 menos 2, 1. Y después vamos a dividir X al cuadrado entre X al cuadrado. Y al dividir X al cuadrado, ¿correcto? Entre X elevado al cuadrado, sale 1. Por eso aquí colocamos 1. ¿Ok? Recuerden. Lo primero que pienso es en el método de factor común. Pero si no cumple el método de factor común, recién vamos a agrupar. Separo, ya sea los dos primeros, los dos últimos. Ya yo tengo que ver cuál nos conviene. Una vez que hemos hecho los dos primeros, ahora trabajo los dos últimos. En estos dos últimos no hay nada que se repite. Y como no hay nada que se repite, lo que vamos a hacer es simplemente colocarle paréntesis. Y cuál es el detalle del método de agrupamiento, el criterio de agrupamiento. Es reconocer que algo se está repitiendo. Porque en este caso usted observa que se está repitiendo X o no. Pero X más 1 se está repitiendo. ¿Ok? Entonces ese X más 1 que se está repitiendo lo factorizamos y dividimos. Al dividir X cuadrado por X más 1 entre X más 1, se va el X más 1, se va el X más 1 y nos queda X al cuadrado. Más, al dividir X más 1 entre X más 1, cantidades iguales, al dividirlos, simplemente queda 1. ¿Quiénes serían los factores primos? Un factor primo es X más 1 y el otro factor primo es X al cuadrado más 1. Tal cual. Siguiente ejemplo. Tengo todo ese polinomio que queremos nosotros factorizar. Aquí observo A cuadrado, aquí observo A cuadrado. Por lo tanto, señalo de rojo estos dos que vamos a factorizar. Después, esto de azul y esto azul también se va a factorizar. ¿Correcto? Ahora, de este rojo y este rojo, factorizamos A cuadrado. Factorizamos A cuadrado. ¿Correcto? Factorizamos A cuadrado. Abro paréntesis y dividimos A cuadrado, B cuadrado, entre A cuadrado. Al dividir, se va A cuadrado con A cuadrado y nos queda B cuadrado. Más, y al dividir A cuadrado entre A cuadrado, sale 1. ¿Correcto? Vamos con el siguiente. Ahora vamos a, de estos dos, se factoriza 7. ¿Correcto? Y al dividir 7, B cuadrado, entre 7, nos queda B cuadrado, más, y al dividir 7 entre 7, sale 1. ¿Correcto? Después, se está repitiendo B cuadrado más 1, B cuadrado más 1, factorizo B cuadrado más 1. Y de nuevo, divido A cuadrado por B cuadrado más 1, entre B cuadrado más 1, se va B cuadrado más 1 y nos queda A cuadrado. Y de 7 por B cuadrado más 1, al dividirlo entre B cuadrado más 1, se va B cuadrado más 1 y nos queda 7. ¿Correcto? Ya está factorizado. Un factor primo es B cuadrado más 1 y el otro factor primo es A cuadrado más 7. Yo sé que para algunos, se están diciendo, profesor, pero es un poquito, un poquito confuso. Claro, pero es cuestión de práctica, nada más. No se preocupen, no tengan miedo que aquí estoy bien. ¿Correcto? Profesor, ¿confían en mí? Profesor, obviamente confiamos en usted porque nunca ha habido ni habrá un hombre que mienta. Perfecto. Vamos entonces al ejercicio número 3. Primero, pregunta inocente como somos todos los hombres. ¿Algo se está repitiendo? ¿Algo se está repitiendo? ¿Algo se está repitiendo? Claro, muy bien. Se repite A y B. Perfecto. A y B. ¿Ok? Entonces, coloco A y coloco B. Sabemos que debemos colocarlos con el menor exponente de cada uno de ellos. El menor exponente de A. Claro, recuerden que en este caso estoy haciendo factor común porque el A se repite en todos y el B también. ¿Se acuerdan que en el ejemplo no se repetía algo en todos? Ya, en este caso se repite en todos. Se repite A en todos y B. El menor exponente de A es 1 y el menor exponente de B es 2. Abro paréntesis. Ahora vamos a empezar a dividir. ¿Correcto? Bueno, como todavía considero que todavía no tenemos tanta experiencia, entonces vamos a hacerlo pasito a pasito con cariño, con amor. ¿Correcto? Ya después ya violento, salvaje, sin anestesia. Pero por el momento con cariño, con amor. ¿Correcto? Aquí vamos a hacer las cuatro divisiones. Siempre con cariño, con amor. ¿Correcto? Ya, eso implica que este primero que es A elevado al cubo por B elevado al cuadrado, lo vamos a dividir entre A elevado a la 1 por B elevado al cuadrado. ¿Correcto? Al dividir sería A cubo entre A elevado a la 1, o sea, al dividir se resta, ¿no? Sería A cuadrado y B cuadrado se elimina con B cuadrado y nos queda simplemente A cuadrado y ese sería el primero. Vamos con el segundo. O sea, aquí pongo signo menos, menos. Ahora vamos a dividir A cuadrado y B cuadrado, ¿correcto? Entre el mismo, que es A a la 1, ¿correcto? Por B al cuadrado. Aquí, división de bases iguales. Coloco A resto. 2 menos 1, 1. ¿Ok? Por si acaso este B cuadrado aquí se eliminó, aquí también el B cuadrado se va a eliminar. Entonces aquí nos queda simplemente A a la 1, que es A. Ahora este vamos a dividir A cuadrado, ¿correcto? B al cubo entre el mismo, que es A elevado a la 1 por B al cuadrado. División de bases iguales, pongo A y resto. 2 menos 1, 1. B, 3 menos 2, 1. ¿Correcto? O sea, nos quedaría A por B. Más A por B. Y, por último, vamos a dividir ese A, B al cubo entre A, B cuadrado. A por B al cuadrado. Aquí se elimina directamente el A y nos va a quedar, ¿correcto? B, 3 menos 2, 1. B a la 1, o simplemente B, o sea, menos B. Listo. Aquí vamos a tener A por B cuadrado. Eso está aparte, ¿ah? Eso está aparte. Ahora, tengo cuatro términos. Ahora lo vamos a hacer con el método de agrupación. ¿Correcto? Donde voy a factorizar este primero con este que está aquí. ¿Ok? Y a la vez voy a factorizar este que está aquí con este que está aquí. Lo estoy separando con colores para no confundir. Listo. De los de rojito, como se está repitiendo A, ubico el A, pongo A y a la vez vamos a colocar el menor exponente. El menor exponente de ellos es 1, A a la 1. Y ahora procedemos a dividir. ¿Correcto? Vamos a dividir. Al dividir sería A cuadrado entre A a la 1. División de bases iguales, los exponentes se restan. 2 menos 1, 1. Menos. La división de bases iguales. ¿Sí? Se resta, ¿no? O sea, es como dividir cantidades iguales. Al dividir cantidades iguales sale 0. Porque A entre A es 1. Más. En este caso se repite B. Y lo mismo. Vamos a dividir. AB entre B. B se elimina con B. Nos queda A. ¿Correcto? Menos B entre B, que es 1. Ahora, de lo que queda, de lo que nos está quedando, ¿correcto? Que es esta expresión y esta expresión. Algo se repite. ¿Algo se está repitiendo ahí? ¿Quién se está repitiendo ahí? A ver. ¿Quién se está repitiendo ahí? ¿Quién se está repitiendo ahí? Muy bien, se está repitiendo A menos 1, ¿no? Miren, entre paréntesis, A menos 1. Entonces, factorizo ese A menos 1, ¿correcto? Y dividimos. ¿Qué es A por A menos 1 entre A menos 1? Se va A menos 1 con A menos 1 y nos queda A más. Y ahora divido B por A menos 1 entre A menos 1. A menos 1 se va con A menos 1 y nos queda B. Listo, dice, determina un factor primo. Entonces, vamos a ver quiénes son los factores primos. Los factores primos, en este caso, es A, es B, no B cuadrado, solamente B, A menos 1, ¿correcto? Y A más B. A ver, ¿quién es el factor primo que aparece en nuestras alternativas? El factor primo que aparece en nuestras alternativas es A menos 1, ¿correcto? La alternativa B, ¿correcto? Muy bien, mis queridos estudiantes. Hasta ahí, tengo que hacerle como siempre la pregunta del millón. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta, por favor, mis queridos estudiantes? ¿Me confirman, por favor, si se ha entendido para poder continuar? Recuerden que el tiempo vale más que el dinero, ¿no? Vamos a avanzar lo más rápido posible, por favor. ¿Correcto? Excelente, prosigamos. Sigamos mejor, mis queridos estudiantes. Vamos a continuar. Gracias por contestar. Siempre el mensaje. Y lo que vamos a hacer es, de nuevo, indique un factor primo, ¿correcto? Nos piden un factor primo de esa expresión, ¿correcto? Y para eso, ¿ok? Tengo P de X, Y, ¿correcto? Pregunta, ¿qué se repite de esos tres factores? Aquí tenemos un factor, dos factores, tres factores. De esos tres factores, ¿qué se repite? A ver. Una lluvia de ideas. A ver, ¿qué se repite? Se está repitiendo. Pero, claro, tengan presente que tres, el doce y el doce son múltiplos de tres, ¿correcto? Entonces, pongo tres porque son múltiplos de tres. También se repite el X y el menor exponente de X es dos, ¿correcto? Profesor, Y, cuidado, porque aquí hay Y, aquí hay Y, pero al final no hay Y. Es el famosísimo engaña, muchachos. Obviamente, ustedes no van a caer en sus redes. No, profesor, otra vez ya no, porque esta vez ya caí. Paciencia, señor. ¿Correcto? El Y, no. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es dividir. Vamos a dividir. Sé que anteriormente lo hacíamos, colocamos la división, pasito a pasito, pero no. Ahora sí, violento, salvaje, salvaje, agárrense que comienzo. Lo que vamos a hacer es dividirlo mentalmente, ¿correcto? O lo quieren hacer pasito a pasito, con cariño, con amor, o lo quieren hacer violento, salvaje, sin piedad, agárrense que comienzo. Lo vamos a hacer pasito a pasito, con cariño, con amor. Pero eso sí. Pero eso sí. Vamos a trabajarlo directamente. Lo voy a hacer pasito a pasito. Ustedes me van a apoyar, ¿ah? Los necesito. Sin ustedes, no soy nada. ¿Correcto? Pasito a pasito, con cariño, con amor, pero necesito su participación. Empezamos. Vamos a dividir esta cosa horrible, esa estrosa, monstruosa, sin señalar, por favor, entre el 3X cuadrado. ¿Ok? Este de aquí y este de aquí. Solamente lo demás le decimos, fuera, fuera, lárgate, haz de tu vida lo que quieras. No me interesas, ya te superé. Sin llorar, sin llorar, por favor, sin llorar. Ahora, al dividir, el 3 y el 3 se elimina. Se elimina. El X cuadrado, el X cuadrado, se elimina. ¿Y qué nos queda? A ver, los necesito. Sin ustedes, no soy nada. A ver. ¿Qué nos estaría quedando? Profesor, no sé cómo colocar ese cuadrado. Claro, no quería Y al cuadrado. Si tiene dificultad en el teclado, ponga Y2 y yo voy a entender que es Y cuadrado. ¿Ok? Porque tal vez algunos sea un poquito dificultoso colocar ese Y cuadrado como lo están colocando los tigres en la computación. ¿Ok? Entonces, profesor, le pongo Y2, o sea, Y cuadrado. ¿Ok? No significa Y cuadrado. Listo. Ya está. ¿Correcto? Ya está. Lo hemos logrado. Ahora, vamos con el siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tú, fuera, ya te superé. Fuera, ya te superé. Fuera, tú también. Fuera, ya no eres nada en mi vida. Listo. Creo que me está saliendo a mí. A mí me está saliendo el corazón, creo, ¿no? Oye, tranquilo. Fuerza, fuerza, fuerza. Dividamos ellos dos. Al dividir, claro, obviamente sigue estando el signo negativo, ¿no? ¿Correcto? 12 entre 3, 4. ¿Correcto? 12 entre 3, 4. Ahora, X cuadrado con X cuadrado se va y nos queda solamente Y. ¿Correcto? ¿Se ha entendido, mis queridos Mejialovers? ¿Correcto? Perfecto, muy bien. Ahora, vamos con el último, ya. El último, último, último. Ya, el último. O sea, solamente este y este nada más. A ver, 12 entre 3, 4. ¿Correcto? Las X fuera porque los hombres somos fieles de corazón limpio, puro e inocentos. Fuera, fuera, larga. Ahora, si nos fijamos esto que tenemos aquí, o sea, este Y cuadrado menos 4Y más 4 tiene la forma de aspa simple. Por eso lo vamos a trabajar con aspa simple. Aquí coloco Y por Y, 2 por 2, ambos negativos. ¿Correcto? Y trabajamos nuestro aspa simple. Por si acaso, la pelota no se mancha. La pelota no se mancha. ¿Ok? Entonces, estaría cumpliendo, estaría cumpliendo. ¿Correcto? P de X como Y es igual a cuánto? A 3X. 3X elevado al cuadrado, multiplicado por quién? Por Y menos 2, por Y menos 2, ¿o no? ¿Correcto? Implica que P de X punto y coma Y es igual a quién? A 3X elevado al cuadrado. Y si usted ahora tiene Y menos 2, Y menos 2, ¿o no? Y usted sabe que si está multiplicando bases iguales que si Y menos 2, los exponentes se suman, que sería 1 más 1, 2. Por eso, Y menos 2 al cuadrado. Siempre que veamos así, lo tenemos que juntar. ¿Correcto? Listo. Ahora, ¿qué nos están pidiendo nosotros? Indique un factor primo. Por lo tanto, los factores primos son... Recordando que las multiplicaciones separan. El 3 no es un factor primo. Lo descartamos. El X cuadrado no es solamente X. Y el otro factor primo no es Y menos 2 al cuadrado, sino solamente Y menos 2. ¿Correcto? Y listo. ¿Quién es el factor primo que aparece? Obviamente es Y menos 2. Y menos 2, la alternativa de D de D de C. Hasta ahí, mis queridos Mejia Lovers, ¿me han entendido? Muy bien, mis queridos Mejia Lovers. Listo. Vamos a continuar. ¿Correcto? Vamos. Excelente, mi estimado Jamie. Vimos la luz al final del camino. Perfecto. Procedamos. Sigamos, sigamos, sigamos. Ahora, 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 vamos a trabajar un poquito de identidades. Criterio de identidades. ¿Correcto? Aquí, en este caso, se nos está presentando X cuadrado menos 25. Que aquí se está aplicando la diferencia de cuadrados. Si usted tiene A cuadrado menos B cuadrado, eso es A más B multiplicado por quién? Por A menos B. ¿Correcto? La suma por la resta, la diferencia de cuadrados. ¿Ok? La suma por la resta. Entonces, tengo aquí X al cuadrado. Y ese 25 es 5 al cuadrado. Diferencia de cuadrados. Entonces, esas bases lo vamos a sumar y después lo vamos a restar. Por eso sería X más 5 por X menos 5. ¿Correcto? Y esa es una formulita ya directa de producto notable que la gran mayoría ya lo recontradomina. Que si tiene esta forma, es el famosísimo A menos B al cuadrado. Pero tiene que tener esa forma. Si no tiene la forma, tenemos que darle la forma para poder aplicar. Si no, no se puede. Dicho eso, nos vamos a nuestro ejercicio número 5. ¿Correcto? Dice ahí. Indique la suma de sus factores primos. ¿Correcto? Lo primero es recordar las formulitas. Si usted tiene A cuadrado menos B cuadrado. ¿Correcto? Esto equivale a A más B multiplicado ¿Por quién? Por A menos B. ¿Correcto? Y si tenemos A cuadrado más dos veces A por B más B cuadrado. ¿Eso equivale a qué? ¿Correcto? ¿Eso equivale a qué? Eso equivale a A más B. A más B. ¿Correcto? Elevado al cuadrado. Y si tengo el signo menos, evidentemente sería menos A. ¿Ok, mis queridos estudiantes? Listo. Y estas serían las formulitas que vamos a usar para este y otros ejercicios de identidades. Ahora, tengo ese P de X coma Y. ¿Correcto? Ese P de X coma Y que es igual a X al cuadrado. ¿Correcto? Este 6X más 9 lo pongo adelante. ¿Ok? Primero colocamos el 6X más 9. Y ese menos Y al cuadrado al final. Menos Y al cuadrado. Ahora, le vamos a dar la forma. ¿Correcto? A ver, atentos, por favor. Recuerden que estos son formulitas nada más. Lo que vamos a decir es aplicar aquí. Pongo X al cuadrado. A ver, este de aquí lo vamos a trabajar con el primero. Perdón, disculpen. Con el segundo. Con este, con este, con este. Miren, X cuadrado, A cuadrado. Yo necesito que hay un número 2 adelante. Ya, profesor, pero este es el 6. Pero ese 6 lo podemos separar como 2 por 3. ¿Correcto? 2 por 3. Y el X lo pongo en el medio. ¿Sí? Este es 6, 2 por 3. Más ese 9 lo podemos colocar como 3 al cuadrado. Y sigue estando menos Y al cuadrado. ¿Correcto? Recuerden que le estoy dando esta forma. X cuadrado dos veces X por Y. Mira, dos veces X por 3. Ya que 2 por 3 es 6. Y el 9 es 3 al cuadrado. Si nos fijamos, este de aquí tiene exactamente esta forma. Entonces vamos a aplicar Slash. ¿Correcto? Vamos a aplicar esta forma. Entonces sería P de X como Y. Y es igual a, aplicando eso, sería la suma, claro, porque tiene signo más, la suma X más 3 al cuadrado. Menos Y al cuadrado. ¿Correcto? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto que está aquí y esto que está aquí, ¿correcto? Lo vamos a trabajar con diferencia de cuadrados. Claro, en este caso ya vamos a utilizar esta formulita. Miren, porque son cuadrados, cuadrados. Diferencia de cuadrados. ¿Qué hacemos? Esas bases que acabo de encerrar lo sumamos y lo multiplicamos por la resta. O sea, la suma por la resta. Implica que P de X, punto y coma Y es igual a la suma, que sería X más 3 más Y, multiplicado por la resta, que es X más 3 menos Y. ¿Ok? ¿Ok? La suma multiplicado por la resta nos dice, indica la suma de factores primos. Entonces, la suma de factores primos es igual a esto más esto. O sea, la suma de quién? De X más 3 más Y más X más 3 menos Y. Simplificamos, Y menos Y. Por lo tanto, la suma de factores primos es igual a X más X, que es 2X y 3 más 3, 6. 2X más 6 sería nuestra alternativa. Alternativa A. ¿Correcto, mis queridos estudiantes? Sí, a ver, hasta ahí alguna duda. Recuerden que todo es parte de la formulita. Sí, me mandó el mismo mensaje Adrián. O sea, sea que repita todo. A ver, a ver. Recuerde que, bueno, ya lo repetí. O sea, a ver, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6. ¿A partir de qué paso Adrián? Porque ya había repetido la anterior. Pero no sé, desea que repita tal vez. ¿Sí? ¿Sí? Adrián, ¿a partir de qué paso, por favor, desea que repita? O todo, tal vez, todo. Me indica, por favor. 4 y 5, la parte final. Perfecto. Listo. A partir de aquí. Recuerda que aquí tenemos una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Que vamos a aplicar esto. Donde las bases que son A y B. Correcto. A y B. Pobre. A y B. Lo vamos a sumar. Y lo vamos a multiplicar por la resta. Entonces, esto que está en el cuadradito, que es X más 3, lo vamos a sumar con X. Y después el X más 3 lo vamos a restar con X. La suma por la resta. Y nos están pidiendo la suma de factores primos. O sea, nos están pidiendo que sume esto y esto. O sea, la suma de X más 3 más Y. X más 3 más Y. Más X más 3 menos Y. X más 3 menos Y. Y se va con Y. Y más X es 2X y 3 más 3X. Ya está. ¿Correcto? Esta sería nuestra respuesta. Me indica, por favor, mi estimado Adrián, si se ha entendido. Me indica, por favor, obviamente, con el famosísimo, lo mínimo en educación. Decimos gracias. Y recuerden, por favor, última vez. Siempre para poder responder a su pregunta, tiene que ser público para que los demás puedan saber. Para todos. A ver, prosigamos, prosigamos. Nos vamos ahora a nuestro ejercicio número 6. Gracias, mi estimado Alexander. Muchas gracias. Vamos ahora a nuestro ejercicio número 6. Dice, indique factor primo común de. En otras palabras, nos están pidiendo el factor primo que se está repitiendo. ¿Ok? Ya, entonces. Trabajamos uno por uno. Pongo. P de X es igual a cuánto? Es igual a X elevado al cuadrado más 5X sumado con 6. Y S de X es igual a 2X elevado al cuadrado. Y S de X elevado al cuadrado más 7X más 3. A ver, el X cuadrado lo vamos a colocar factorizando con aspa simple como X por X. Y el 6 lo vamos a colocar como 3 por 2. ¿Correcto? Ambos positivos. ¿Ok? Y tenemos que verificar que cumple el aspa. A ver, 3X más 2X. 3X más 2X. ¿Qué? ¿Cuánto sale? 5X. Perfecto. ¿Ok? 3X más 5X. Y lo colocamos nosotros en forma horizontal. Que sería X más 3. Multiplicado por X más 2. ¿Listo? Ahora el de aquí lo vamos a factorizar. ¿Correcto? Al factorizar... Al factorizar, vamos a... El X cuadrado como X por X. Y el 2 es 2 por 1. Aquí el 3 vamos a colocarlo como 1 por 3. Profesor, pero si colocamos 3 por 1, si desea lo intenta, no va a salir. Profesor, ¿y cómo está seguro que sale de esa manera? Mira, la única forma es probando. Coloco y demuestro que va a cumplir. Implica que al operar nos va a quedar... A ver, cotejemos. 2X por 3 es 6X. 1X por 1 es 1X. 6X más 1X es 7X. Cumple. Por lo tanto, en forma horizontal. Recuerda que es en forma horizontal. 2X más 1 por X más 3. ¿Qué nos piden? El factor común, o sea, el que se repite. ¿Quién se repite? Evidentemente se está repitiendo X más 3, que sería nuestra respuesta. Ese sería el factor común. El factor que se está repitiendo. Hasta ahí, mis queridos estudiantes, ¿se ha entendido? A ver, rapidito, por favor, en forma violenta. Excelente. Dígame, mi querida Naomi. No le entendía. A ver, me dice, disculpe, disculpe, hijita. ¿Qué pasó? Problemas en el paraíso, hijita. Dígame, mi querida Naomi. Estoy... A ver, le miro su mensaje, le espero su mensaje. ¿Qué pasó? Ya. En el criterio de agrupamiento... Ya. Uy. Ah, pero ya, ya. Ahorita estamos en la aspa simple. Correcto. Recuerden que en el criterio de agrupamiento tenemos que... Por ejemplo, si tengo AX más AX más BX más AN más BN. Correcto. Yo tengo que ver que algo... Mira, por ejemplo, aquí no se repite... Se repite X y aquí se repite N. Entonces, lo factorizo. Extraigo X y me queda A más B al dividir. Acá extraigo N y me queda A más B. Factorizo A más B. Agrupamiento A más B. Divido de nuevo. Al dividir me queda X. Y al dividir me queda N. ¿Correcto? Sí. Este es algo rápido, algo rápido. El método de agrupamiento. ¿Ok? Obviamente no me decís... Ah, ya, sí, sí, sí. Obviamente he hecho gracias. No queda... Rafe, ah, ya, sí, sí, sí. Ah, ya, ya. Ah, ya, ya. Paciencia. Ah, ya, sí, sí. Seguro que... Según la Real Academia de la Lengua Española, ahora el... Ah, ya, ya, sí, sí. Es... Es decir más... Significa gracias, ¿no? Disculpen, a veces estoy un poquito desactualizado. Disculpen de corazón, ¿ah? Ok, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Me falta... Falta actualizarme. Ah, sí, 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 sí. Es decir, significa gracias. Está cambiando. Los tiempos están cambiando. Bueno, prosigamos. Dice aquí. Si X más 1 es un factor de esta expresión, Y también es de expresión. O sea, significa que este X más 1 es un factor de ambos. ¿Correcto? ¿Qué significa eso? Que si yo este factor, X más 1, lo igualo a 0, entonces, ¿X cuánto nos sale? X nos sale menos 1. ¿Correcto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sí, X nos sale menos 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a reemplazar. P de menos 1. ¿Qué significa? Que en lugar de X vamos a colocar menos 1. O sea, menos 1 elevado a la quinta, más A por menos 1 elevado al cubo, eso más 2, tiene que salir 0. ¿Correcto? Porque es un factor. Negativo elevado a un número impar, sigue siendo negativo. 1 a la quinta es 1. Más A por negativo elevado a un número impar, sigue siendo negativo. 1 al cubo es 1. Esto más 2, igual a 0. Menos 1, más por menos es menos. A por 1 es A. Eso sumado con 2 es igual a 0. ¿Correcto? Este menos A lo voy a pasar al otro lado positivo, o sea, A. Y menos 1 más 2 es 1 positivo. Por lo tanto, A vale 1. Como este X más 1 es factor de este y de este, aplico lo mismo. Lo igual a 0, como ya está hecho, equivale a menos 1 y lo reemplazo. Lo reemplazamos porque es de ambos. Q de menos 1. En lugar de X colocamos menos 1. O sea, menos 1 elevado a la séptima, más 5 por X, que vale menos 1, elevado al cubo y eso más B. Y eso tiene que salir 0. Negativo elevado a un número impar es negativo. 1 a la séptima es 1. Más 5 por negativo elevado a un número impar es negativo. 1 al cubo es 1. Y eso más B, todo igual a 0. Sigo con menos 1. Más por menos es menos. Menos 5 más B igual a 0. ¿B cuánto vale? Menos 1 menos 5 es menos 6, que pasa sumando. Por lo tanto, B vale 6. Piden A más B. Quiero A más B. A vale 1. B vale 6. Y aunque no me crean, la suma es 7. Y tan tan guantan. Lo hemos logrado, lo hemos conseguido. Mis queridos estudiantes, hasta ahí se ha entendido. Por favor, rapidito. Repito el mensaje, por favor. Rápido, rápido, rápido. Ok, muy bien. ¿Se entendió? Ya, toque. Violento. Gracias por los mensajes, sí. Pero violento, salvaje. Nada que encuadreño. A lo bestia. Vamos por el siguiente. Ya, indica un factor primo de esta expresión. ¿Correcto? Listo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Gracias, Nayelita. El último que está enviando. Aquí pongo P de A. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que se repite. ¿Quién se repite? Se repite A. ¿Ok? Y el menor exponente es 2. También se repite B. Y el menor exponente es 3. Ahora vamos a dividir. Divido esto entre esto. Al dividir, sería A a la cuarta entre A cuadrado. Sería A elevado al cuadrado. Restamos, ¿no? 4 menos 2, 2. Y el B al cubo se elimina. Menos. Ahora divido estos dos. 4, ¿qué haría? No, no se divide con nada. A cuadrado se divide con A cuadrado. Y B a la quinta con B al cubo. Se resta. B, 5 menos 3, 2. ¿Correcto? ¿Correcto? Sigamos. Aquí continúo con A cuadrado de al cubo. ¿Correcto? ¿Ok? Y seguimos con A cuadrado. Pregunta. ¿Podemos aplicar aquí la diferencia de cuadrado? Ay, muy bien. Muy bien por aquí. Mi estimado Christian, que por interno me envía que no se puede. Claro. O sea, uno diría, profesor, pero ya es un cuadrado. ¿Podemos aplicar? No. No podemos porque ese cuadrado tiene que afectarlo a todo. Por ejemplo, si tienen 9N cuadrado, esto lo podemos colocar como 3N todo al cuadrado. Porque al elevar al cuadrado, cada uno de ellos sigue siendo lo mismo. ¿Correcto? O sea, 3 al cuadrado, 9, 9N cuadrado. En este caso, vamos a colocar paréntesis el cuadrado afuera. ¿Y qué coloco dentro? Obviamente, 2B. Porque si el cuadrado afecta a cada uno, sigue siendo lo mismo. ¿Correcto? Ahora, vamos a aplicar la diferencia de cuadrados. ¿Ok? Vamos a aplicar la diferencia de cuadrados, donde este sería una base y este sería la otra base. ¿Ok? Entonces, aquí colocamos P de A por A punto y coma B es igual a A cuadrado B al cubo. Y aquí, la diferencia de cuadrados es la suma por la resta, que en este caso sería A más 2B por A menos 2B. ¿Correcto? ¿Qué nos están indicando? Y nos están pidiendo, indique un factor primo. ¿Correcto? Ya, entonces, tenemos primero que seleccionar quiénes son los factores primos. Los factores primos son A, ¿correcto? No A cuadrado, A, ya hemos aprendido. B, no B cubo, sino B. A más 2B. Y por último, A menos 2B. ¿Quién está apareciendo como alternativa? Como alternativa está apareciendo A más 2B. Eso está apareciendo como alternativa y esa sería nuestra respuesta. ¿Correcto? Hasta ahí, mis queridos estudiantes. ¿Alguna duda? ¿Se ha entendido? ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Rapidito, por favor. Violentos. Recuerden que nos queda poco tiempo. Violentos. Por si acaso, las 7 sale A. ¿Ok? Las 7 sale A. Recuerden que es lo que hemos hecho. Aquí, A, el menor exponente es 2, por eso A cuadrado, y el menor exponente es 3. Hemos dividido. Esto ya creo que ya dominamos. ¿Ok? Dividimos. Esto entre esto, lo dividimos y le queda cuadrado. Esto entre esto, lo divido y le queda 4B cuadrado. O sea, ¿por qué no puedo aplicar diferencia de cuadrado directamente? ¿Por qué? Porque este cuadrado no está afectando a todo. Por eso lo coloco como 2B, todo al cuadrado, y ahí sí aplicamos la diferencia de cuadrados. ¿Correcto? ¿Ok? Ya he hecho una revisión rápida. Prosigamos. Vamos a la expresión número 9. Acá en el ejercicio número 9, lo primero que tenemos que hacer es pasar a multiplicar este 2. ¿Correcto? Pasamos a multiplicar el 2, y nos va a quedar, a ver, P de A punto y coma B, P de A punto y coma B, es igual a, a ver, sigo con este A cuadrado, más B cuadrado. Después, menos M cuadrado, menos N cuadrado. Este 2 pasa a multiplicar, que sería 2 veces A por B, y después más 2 veces M por N. Entonces, aquí pongo A cuadrado, y lo voy a juntar con este. Mire, porque A cuadrado, 2AB, B cuadrado, ya creo que le viene a la memoria, ¿no? A cuadrado, más 2AB, más B cuadrado. ¿Correcto? Y ahora vamos a seleccionarlo con este, con este, este y este. Pero un detalle. Un detalle, yo quiero que eso sea positivo, porque la fórmula es positivo. Entonces, lo que voy a hacer cuando quiero cambiar de signo, es colocar el negativo. ¿Correcto? Y al factorizar el negativo, y al dividir los signos, cambian. Menos entre menos, más, por eso sale, más M cuadrado. Ahora este, más entre menos, menos, 2MN. Y por último, menos entre menos, más, N al cuadrado. ¿Correcto? ¿Sí? Recuerde, M menos entre menos, más M cuadrado. Más entre menos, menos, 2MN. Y menos entre menos, más, N al cuadrado. Ya, esto que está aquí, correcto, es archiconocido. ¿Eso qué equivale? Eso equivale a A más B, correcto, elevado al cuadrado. A más B elevado al cuadrado. Correcto. A más B al cuadrado. Menos, y eso también es archiconocido. Que equivale a M menos N elevado al cuadrado. Porque ahí que tenemos la diferencia de cuadrados. Y en la diferencia de cuadrados, correcto, lo que se va a hacer es lo que está dentro de ese cuadradito. ¿Ok? Lo que está dentro se va a sumar y después se va a restar. Porque la suma por la resta. Entonces, en este caso sería A más B más esto, M menos N, correcto, por A más B, A más B, correcto, menos. Pero en este caso, como este menos, afecta a los dos, mejor con paréntesis, menos M menos C, correcto. En el positivo no hay problema. Pero cuando va, vamos a colocar la resta, mejor paréntesis, porque va a afectar a cada uno de ellos. Significa entonces que el polinomio P de A, B es igual a A más B más M menos N por A más B menos M menos M y menos por menos más N. Ya está factorizado. Ahora, dice, determine la suma de factores primos. ¿Ok? Vamos a sumar. Entonces, aquí vamos a colocar la suma de factores primos. Sería A más B más M menos N. Más A más B menos M más N. Simplificamos, simplificamos. Aquí se elimina más N menos N más M menos M. Y simplemente nos estaría quedando que la suma de factores primos es igual a A más A, que es 2A. Y B más B, que es 2B. Y colorín colorado, nuestro ejercicio se ha acabado. Acabado. Hasta ahí, mis queridos estudiantes, ¿alguna duda? Hasta ahí, ¿todo bien, mis queridos estudiantes? Por favor, me indican para poder avanzar, porque el tiempo es enemigo. Me indican, por favor, para poder avanzar rapidito los mensajes, rapidito. O no se entendió, disculpen, todavía no se entendió. Por eso mejor espero, espero, espero. Gracias, mi querida Marjorie. A ver, a ver, me indica Alondrita. Gracias por comandar mensaje para todos. Rubí, entendido, mensaje para todos. Jimicito, ok, ok, ok. Listo, nos vamos entonces. Alexander, todo ok, perfecto. Entonces vamos al número 10. Número 10. Indique un factor primo D, ¿correcto? Ahora, lo primero que tenemos que recordar es en productos notables, ¿ok? Si usted tiene A cubo más B cubo, ¿correcto? La suma de cubos, esto equivale a parejita primero al cuadrado. Cambio de signo, producto de ellos más segundo al cuadrado. Y si tenemos con resta, o sea, A cubo menos B cubo, esto es parejita, ¿correcto? Primero al cuadrado. Cambio de signo, producto de ellos más segundo al cuadrado. ¿Correcto? Y ya cumplió. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Ya tenemos nuestra formulita. Y nos vamos a nuestro ejercicio. Aquí tenemos P de X punto y coma Y es igual a X al cubo más Y al cubo menos X por Y por X más Y. Listo. Si nos damos cuenta, esto que está aquí es directamente la fórmula. Claro, con otras letras, ¿no? Profesor, son otras letras, ¿no? Pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Sigue teniendo la misma forma. Entonces, aquí colocamos nosotros P de X coma Y es igual a, ¿correcto? Ahí tengo la suma de cubos, que en este caso es X más Y, ¿sí? ¿Correcto? La suma, suma de cubos, parejita, primero al cuadrado, cambio de signo, producto de ellos, que sería X por Y más segundo al cuadrado, Y al cuadrado. ¿Correcto? Todo eso menos X por Y multiplicado por X más Y. Aquí directamente observamos que se está repitiendo este X más Y para poder factorizarlo. ¿Correcto? De ambos se está repitiendo X más Y. Entonces, aquí colocamos al factorizar X más Y, ¿correcto? Del primero, a ver, ¿del primero qué queda? A ver, nos está quedando X al cuadrado menos X por Y más Y al cuadrado. ¿Correcto? Menos, a ver, estoy factorizando X más Y. Del primero nos queda X al cuadrado menos X por Y más Y al cuadrado. Menos, y del segundo nos queda X por Y. Claro, porque se elimina X más Y y nos queda X por Y. Aquí nos queda X más Y, ¿correcto? Pongo primero X al cuadrado menos X por Y, menos X por Y es menos dos veces X por Y. Eso más Y al cuadrado. Sigo, aquí tengo X más Y, ¿correcto? Y X al cuadrado menos dos veces X por Y más Y al cuadrado. ¿Eso qué equivale? Eso equivale a X menos Y todo al cuadrado. Formulita, formulón en otras palabras. Ahora, factores primos. ¿Quiénes son los factores primos? Sería este X más Y y el otro factor primo es X menos Y, ¿correcto? ¿Quién aparece como alternativa? X menos Y, alternativa Y. Hasta ahí, mis queridos estudiantes, ¿se ha entendido? ¿Sí? ¿Se entendió? Por favor, toque el toque para poder avanzar. No queda poquito tiempo, no puedo creerlo. Quiero enseñarles más. Lamentablemente, ese es mi peor defecto. El peor defecto que tengo es querer que ustedes aprendan. Qué horrible defecto. Por eso quiero avanzar y avanzar. Sigamos, sigamos. Entonces, el cielo es el límite. Prosigamos. Vamos a la ejercicio número 11. Ahora dice, indique el número de factores primos que tiene. ¿Correcto? Mi mamá. Listo. Aquí, ¿qué tenemos? P de X. P de X es igual a X elevado a la cuarta, ¿correcto? P de X elevado a la cuarta, ¿correcto? Miren, este X a la cuarta lo separo como X al cuadrado, multiplicado por X al cuadrado. Ya que X cuadrado por X cuadrado es X a la cuarta. Ahora, este 4A cuadrado, B cuadrado. Observa, miren. Yo necesito el A cuadrado solo. Entonces, aquí pongo A cuadrado solo. No me hago problema. Y el 4B cuadrado lo pongo abajo. 4B cuadrado. Lo separo en forma adecuada. Este negativo va a afectar a los dos. Por lo tanto, necesito que ambos sean negativos. Y a la vez, menos por menos, no sale más. Está cumpliendo de todas maneras. De todas maneras, esto está cumplido. ¿Correcto? Listo. Y aquí coloco. Cumple. Perfecto. ¿Qué implica? Que P de X, P de X, ¿a qué equivale? Es igual a el primero. X al cuadrado menos A cuadrado por X al cuadrado menos 4 veces B cuadrado. Sigo aquí. P de X es igual a... ¿Correcto? Y aquí, por si acaso, ya tenemos directamente la diferencia de cuadrados. Que es X más A por X menos A. Pero en ese caso todavía no está la diferencia de cuadrados. ¿Por qué hemos indicado? ¿Correcto? Hemos indicado que el cuadrado debe afectar a todos. Entonces, yo pongo X al cuadrado menos... Y este 4B cuadrado lo vamos a colocar como 2B todo al cuadrado. ¿Correcto? Diferencia de cuadrado. P de X es igual a X más A por X menos A por diferencia de cuadrados que es la suma por la resta. Sería X más 2B por X menos 2B. Y ya está factorizado. Ya hemos logrado factorizarlo a lo máximo. La pregunta es ¿Cuántos factores primos tiene? A ver, contamos. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, el número de factores primos es igual a 4 que sería nuestra respuesta. 4 alternativa D. Perfecto. 4 alternativa D. Vamos por el siguiente o ya, ya. Nos rendimos, nos rendimos. O seguimos. Seguimos o elegante, profesor. Ya fue ya. Querida, ¿cómo que el otro, Querida? Y nuestra cara no dice... Nuestra cara, Querida, dice el otro. Haz su paciencia. Lo que callamos los hombres. Seguimos, mis queridos estudiantes. ¿Correcto? Seguimos. Ya. Ahora, miren. Si usted tiene... Circulito. Acá, circulito. Circulito. Aquí tenemos... Cuadradito. Y aquí, cuadradito. Y aquí, circulito. Listo. Miren. A ver. Si tenemos esto al cuadrado. Más, dos veces esto que está aquí. Puede ser, o menos, según sea el caso, en algunos casos. Más. Esto está multiplicándose. Al cuadrado. Esto es igual a círculo más o menos cuadrado. Todo al cuadrado. ¿Correcto? Esa es la formulita que nosotros ya dominamos, recontradominamos. Dicho eso. Pongo la primera parte. P de x es igual a x al cuadrado menos dos veces. Entonces, voy a colocar primero el x, ¿ya? Voy a colocar primero el x. Y después el a más b. Después el a más b. Más. Y esto ya es conocido por nosotros, ¿no? O sea, esto es archiconocido. Esto para todos nosotros es a cuadrado más dos veces a por b más b cuadrado. Es a más b todo al cuadrado. Dicho eso. Dicho eso. Esto es como si fuera círculo. Como si fuera círculo. Y el otro, el otro que está aquí. ¿Correcto? Es como si fuera cuadrado. ¿Correcto? Tal cual hemos hecho aquí. Eso implica, eso implica que p de x es igual a círculo menos, en este caso porque tiene círculo el signo menos, x menos, ¿correcto? A más b. Como tiene menos, mejor comparen de menos a más b. Todo eso al cuadrado. ¿Correcto? Sabemos que el negativo afecta a cada uno. Significa que p de x es igual a x, el negativo afecta a cada uno, sería menos a menos b, todo eso al cuadrado. Implica que, por lo tanto, el factor primo, el único factor primo es x menos a menos b. ¿Correcto? Alternativa de. ¿Se entendió? ¿Qué tal la didáctica? Didáctica, profesor, didáctica. Mira, con colores, figuras geométricas, un poquito más como inicial, ya les estoy explicando. ¿Se entendió? Por favor, me indican para poder continuar. ¿Se entendió? ¿Seguimos? Claro, manzanita, fresa, un poquito más y hacemos con eso. Vamos con nuestra siguiente víctima. Síganme los buenos. Ya saben que los buenos y ustedes también me siguen. Los buenos y ustedes también. Vamos a nuestro ejercicio número 13. A ver, ejercicio número 13. Dice, si se sabe que x menos 1 y x menos 2 son factores, ¿qué significa que sean factores? Que si nosotros lo igualamos a 0 y lo reemplazamos, tiene que salir 0. Pregunta inocente. ¿Cómo lo reemplazamos? A ver, a ver, a ver. Primero, empezamos, empezamos. No hay que desesperarnos. Comenzamos. x menos 1, lo igualamos a 0. Implica que x vale 1. ¿Correcto? Después, x menos 2 lo igualamos a 0. ¿Correcto? Cada uno de ellos se iguala a 0. Implica que x es igual a 2. ¿Correcto? Ya tengo los valores de x1 y x2. O sea, los primeros valores de x. Ahora lo vamos a reemplazar. Mis queridos estudiantes, mis queridos mejialovers, ¿cómo quieren reemplazarlo? Ya hemos hecho con cariño, con amor, ¿ah? ¿Cómo quieren ahora? ¿Seguir con cariño, con amor o violento, salvaje, sin piedad, sin anestesia, sin filtro? Agárrense que comienzo. Entonces, agárrense que comienzo. Comenzamos. Mis queridos estudiantes, primero vamos a reemplazar el 1 en este polinomio. En lugar de x, colocamos 1. ¿Correcto? Listo. 1 al cubo. Profesor, un derrame cerebral. Me parece que es 1. Sigamos, más 1 por A, A, y eso más B. Y eso debe dar 0. Pero, entonces, pongo aquí, entonces, implica que A más B, A más B es igual a, pasa a restar, menos 1. Bueno, ahora reemplazamos el valor de 2 en el mismo polinomio, porque son factores del mismo polinomio. Reemplazamos 2. 2 al cubo es 8, ¿no? No es hipótesis, profesor, porque 2 por 2, 4 por 2, 8, violento, más x vale 2. 2 por A, 2A más B igual a 0. ¿Correcto? Bueno, entonces, entonces, implica que 2A más B, 2A más B es igual a, y este 8 que está sumando, pasa a restar, menos 8. Listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en este caso, para eliminar el valor de B, me conviene restar, pero lo vamos a restar de abajo hacia arriba. De esa manera es que vamos a restar. ¿Correcto? Al restar, al restar, ¿correcto? Vamos a tener 2A menos A, A. B menos B se cancela. Menos 8 menos menos 1. Tenga presente que es menos 8 menos menos 1. Menos por menos, más. Menos 8 más 1 es menos 7. A vale menos 7. Y si A vale menos 7, vamos a reemplazar en alfa para calcular el valor de B. ¿Correcto? Aquí dice A más B menos 1. A más B es igual a menos 1. Pero A vale menos 7. Entonces, A vale menos 7. Menos 7 más B es igual a menos 1. Este 7 pasa sumando, implica que B vale 6. ¿Qué nos piden? Piden A por B. Piden A por B. En otras palabras, menos 7 por 6, que es menos 42. Y colorín colorado. Nuestro ejercicio nivel voz esponja, nivel patricio, se ha acabado. Mis queridos estudiantes, mis queridos Mejia Lover, ¿se ha entendido? Bueno, mis queridos estudiantes, vamos a llegar a la parte final de nuestra sesión. Sí, el momento más triste del día, el momento lamentable, el momento donde vamos a tener que despedirnos. No nos vemos, mis queridos estudiantes. Como siempre, les voy a pedir que me superen. Por favor, ya, ya es momento de superarme. Pero sé que lo intentarás, pero no lo lograrás. Nos vemos, mis queridos estudiantes. Hasta la próxima semana. Chau, chau, chau. Nos vemos. Supéreme ya. Supéreme. Nos vemos, mis queridos estudiantes. Supéreme. 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 Supéreme.